Mañana en Me Amarás Bajo la Lluvia. ¡No, no! ¡Estúpida! Dígale que su hija, Daniela, mató a la señorita Valentina. ¿Qué? Te amo tanto, mi amor, que te juro que vivos. Vamos a poder hacer muchas cosas, pero muertos. No nos va a quedar nada. Me Amarás Bajo la Lluvia. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por Teleantillas, eres tú.